Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Mortal Kombat Mobile Vamos a hacer el desafío de esa Mirena perforante en dificultad normal Vamos para torre número 5, primera pelea Y bueno, aquí el requerimiento es que tenemos que ir con Kotal Kahn Y bueno, para el desafío de la próxima semana se hace falta contar con Sonya Blade Y bueno, pues al final de este vídeo diré quién es ese personaje Que viene esa próxima semana Pero bueno, de momento quedaos que hace falta contar con Sonya Blade Y vamos al lío, a esa Débora, Reina del Enjambre Vamos con ese Kotal Kahn, Dios del Sol, vamos a empezar con él Y bueno, aquí tenemos 4 Kotal Kahn, contando el de plata Y bueno, Sonya Blade también le hay de plata Así que para el próximo desafío mínimo, el normal lo podréis conseguir Y bueno, ya hemos derrotado al primer personaje Bueno, pues Kahn Chiso un puntito de nivel, se nos pone en el 59 Le damos a continuar Y bueno, ya nos viene Kahn, comando de entrada Así que vamos a por él Bueno, esa va en dificultad normal, estas peleas van a ser rápidas Bueno, pues otra pantalla pasada Bueno, pues le damos a continuar Y bueno, aquí cada 3 peleas hay que cambiar de personajes Lo que tiene la torre número 5 Bueno, pues ahí tenemos otra pelea ganada Otra victoria a nuestro favor Bueno, pues le damos a continuar Y así que cambiar Bueno, pues hemos puesto a ese Jack's Breeze Armas Pesadas A esa Débora Venenosa Y bueno, el obligatorio a Kotal Kahn, Dios de la Sangre Y vamos a empezar con ese Jack's Breeze Armas Pesadas Y aquí desequilibrio Es decir, tus compañeros Tus jugadores cambian al azar Tu equipo cambia al azar o algo así Así que bueno, volvemos a ello Creo que ya lo que no ha tenido que cambiar, yo creo Bueno, pues ahí tenemos otra victoria más Impresivo Y vamos a continuar Vamos a por la siguiente Tenemos de entrada ese reptil ágil Bueno, estaba casi que hecha encubierta Encubierta no, agente secreto Y ese doble de Juanito Jaula Bueno, está casi Que hecha, agente secreto Y para afuera Bueno, pues vamos a Continuar Quintanitas más Y bueno, ahí tenemos de entrada ese Hermak Espectral Que para mí ese Hermak Espectral Es uno de los luchadores que hay Podemos al combat Bueno, ahí tenemos Aquí no comando Le hacemos Atacuno Que con eso es suficiente para ganar Bueno, pues ahora hay que cambiar otra vez de personajes Así que vamos a continuar y vamos a cambiar Bueno, pues para las peleas número 7 Vamos a meter a Cotalkant Señor Oscuro A esa Jade clásica y ese Scorpion Injustice Y bueno, ya más o menos estamos por el ecuador de esta quinta torre Así que ya falta poquito Y bueno, de entrada tenemos a ese Kenshi Poseidon Nosotros vamos con Cotalkant Señor Oscuro Bueno, pues ahí nos viene Cotalkant Señor Oscuro Que también se va afuera Scorpion Jutsu Que también se va afuera rápidamente Bueno, pues vamos a dar a continuar Y aquí viene Regeneración Los enemigos regeneran salud con el tiempo Bueno, pues seguimos Vamos a ir con Cotalkant Señor Oscuro otra vez Puesto que es el más fuerte Pues es el que más rápido va a ganarlos Y ahí tenemos a ese Raiden En Raiden Dios del Trueno Ahí está Criomante Pero Criomante Y viene Scorpion Infierno Scorpion Infierno Pues se va Se la aspira Bueno, pues ahí tenemos Otra victoria más Bueno, vamos a Seguir a poder asoñar Blade Táctico De entrada Y bueno Pues vamos a A ver qué hacemos aquí Bueno, ahí viene Un Cloud Grupo del Sombrero Que también fuera Y esta Kitana afligida Bueno, pues vamos a Continuar Y vamos a tener que cambiar de personajes Bueno, pues para la pelea número 10 Vamos a ir con ese Cotalkant de plata Y bueno, vamos a tener a Juanito Jaula Semidios Que es un Jin Shaolin Vamos a ir con ese Juanito Jaula Semidios Y bueno, vamos a A luchar aquí Ya por otra victoria más La torre en dificultad normal Bueno, ahí le doy a la barba rosa Y cascanueces Otro cascanueces Para ser útil Y así ganamos Esta pelea Bueno, pues vamos a Por la siguiente Bueno, nos dan 20 almitas más Muy ricas Y bueno, ahí tenemos de entrada Ese Hermak Señor de las Almas Bueno, pues vamos a seguir Vamos con Juanito Jaula Semidios Y bueno, ya tengo un Fusion X Pero por lo menos Así podemos conseguir Almas Esta es una pelea entre padre e hija Ahí está Pelea nada Bueno, pues otra victoria más Que tenemos Así que le damos a continuar Y aquí nos vienen Vampiros Los enemigos Están en vida Para recuperar la suya Bueno, vamos a seguir Pero aquí vamos a meter de entrada Ese cotalcán De plata Y bueno, pues así vamos a ir a por Este equipo Ahí de entrada tenemos Ese gran maestro Sub-Zero Y bueno, pues No que esto cargue Empezamos Ahí estamos Bueno, ahí hace su clon de hielo Bueno, metemos a este Shaolin Kung Jin Y con el Especiate A1 Derribamos esa Kitana Fingida Bueno, pues vamos a Continuar Y a ver si tenemos más personajes O hay que recargar Bueno, para la pelea número 13 Vamos a llevar a ese cotalcán Dios del Sol A esa Tania Piromante Y a ese Lyukán Dios del Fuego Vamos con ellos Y bueno, luego A partir de aquí Pues yo creo que si vamos cambiando De cotalcán Yo creo que estarán ya Recargados Bueno, pues otra pelea más Y se ve que hay que volver a cambiar De cotalcán Bueno, pues Vamos a continuar Pelea número 14 Hay que cambiar de cotalcán Bueno, pues ahí hemos metido a cotalcán Señor Oscuro Y bueno Vamos a empezar esta pelea Con esa Tania Piromante A poder ser Quan Chi Hechicero Y bueno Y bueno Ya nos falta esto Y otra pelea más Para llegar Para pasar esta Esa acción Dificita Normal No me deja No me deja Moverme Voy a foliar Yo creo Ahí está el Kano Comando Comando Me alinearon Entra No está el Kano Señor Oscuro Bueno, necesito Porque está Quan Chi Hechicero Fuera Bueno, hicimos el 2 y conseguimos ganar la pelea Y bueno Pues haré que volver a cambiar de cotalcán Así que le damos a continuar Cambiamos a este cotalcán Al Dios de la sangre Mandando esto aquí El cuchillo de sacrificios Y bueno Pues para el personaje De la próxima semana Os he dicho que les hace falta contar Con Sonia Blaze Y el personaje De la próxima semana Es nada más Y nada menos A ver si lo encontramos Es nada más Y nada menos Que Kano Clásico Este es el personaje Del próximo Desafío Os hace falta contar Con Sonia Blaze Y la pasiva De este Kano Clásico Es Tiro Fácil Cualquier ataque bloqueado Por el oponente Tiene un 25% Tiene un 25% De probabilidad De aturdir al oponente Kano tiene 100% De probabilidad De crítico Entre enemigos Afectados Por aturdimiento Bueno Pues este es el personaje Del próximo desafío De esa próxima semana Como he dicho Os hace falta contar Con Sonia Blaze Para poder conseguirlo Al haber Sonia Blaze De plata Mínimo El normal Lo vais a poder Conseguir Y bueno Por dicho esto Ahora sí Vamos a esta pelea final Para pasar nuestro desafío En dificultad Normal Regeneración Los enemigos Regeneración Con el tiempo Disminución El poder Se genera De forma Más lenta Bueno Pues eso es lo que Tiene esta Milena Perforante Y bueno Vamos a empezar Con esa Milena Perforante A por esta Milena Perforante Vamos a ir con Sonia Perdón Vamos a ir con La piromante Con Tania Piromante Vamos a ir con La milena Perforante Vamos a ir con La pasiva Que tiene Los ataques A enemigos Afectados Por sangrados Sanan a milena Un 25% Del daño causado El sangrado En milena Le otorga Más una barra De poder Adicional Bueno Vamos a ir con La pasiva Que tiene Esta es A meter Perforante Bueno Minero Una Perforante Vamos a ir con Otra Y bueno Ahí está La pelea Conseguida Bueno Podemos Continuar Vamos a ver Los premios 54 almas 27 mil Monedas Por tenerla En fusión X Saltamos Todo 50 almas Por completar La torre Número Quinta De esta Desafión Dificulta Normal Ahora nos van a decir Que lo habíamos hecho Un super guay Del paraguay Y que podemos Hacerlo En dificultad Difícil Así que Vamos a ver Que nos piden En difícil Tu equipo Debe contar Con Cota El can Tu equipo Debe estar Formado Solo por Personajes Del mundo Exterior Solo Personajes De plata Solo Personajes De plata Y bronce Y solo Personajes De bronce Bueno Piden Lo mismo Que en el Otro Aquí aparte De conseguir Eso Vais a poder Conseguir El extra Y acerado Yo ya lo tengo En fusión X Y es 25% De mejora De probabilidad De golpe Crítico Llega 50% De probabilidad De convertir 50% De daño En salud Con el ataque Especial 2 25% De potencial De daño Contra enemigos Afectados Por sangrado Veneno Bueno Eso último Tenéis que tener Un fusión X Y no nada más Que tendréis Los dos primeros Y bueno Pues aquí Vamos a despedir El vídeo Espero que os haya gustado Si ha sido así Espero que den like Mandar un saludito A todos mis suscriptores También a Gamers Es un chaval De aquí De México Que también sube vídeos De Mortal Kombat Y otros juegos Bueno pues os invito A que visitéis su canal Su canal es Gamers Y bueno amigos Por dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista familia Adiós Chau